Para tener una adecuada alimentación, hoy por hoy interactúan muchísimos factores. Por un lado los gustos, los hábitos, la disponibilidad de los alimentos, la estacionalidad de los alimentos, las costumbres familiares que muchas veces se van sucediendo familia a familia, de generación a generación. Y muchas veces el asociar un alimento con una fecha en particular o con, por ejemplo, se asocia muchas veces un alimento si es bueno o es malo por una moda o si hace aumentar de peso o bajar de peso o si es bueno para esto o para aquello. Entonces todo eso influye en la alimentación. También, por ejemplo, el tiempo que hoy por hoy muchas personas carecen de tiempo para poder preparar una correcta alimentación variada y se acude a lo que son las comidas rápidas o fast food, lo que hay que tomar con mucha cautela y mucho cuidado por el aporte calórico y también por el aporte de grasas saturadas y de colesterol que brindan. Por ejemplo, un menú de cualquier cadena de fast food puede llegar a aportar en una sola comida 1200-1300 kilocalorías y si hablamos de que una dieta para una persona adulta, saludable, tiene que rondar las 2000 kilocalorías tener un aporte de 1300 kilocalorías en una sola comida es excesivo. Entonces siempre tratar de tener una alimentación variada, tratar de ingerir más vegetales, más frutas todas las frutas que se puedan comer con cáscara, siempre lavarlas bien y aportan mucha fibra y bueno, y se pueden ser orgánicas muchísimo mejor para asegurarse de no aportar nada que pueda ser malo para nuestro organismo ningún aditivo, ningún pesticida, eso muchísimo mejor todavía. Y también es importantísimo disminuir el consumo de azúcares y de sal porque bueno, básicamente teniendo en cuenta que la sal, al igual que el azúcar, no solo hay que contabilizar la sal que uno agrega a las comidas sino todo el sodio que está oculto en los alimentos, tanto sea en productos congelados, en snacks, en conservas, en embutidos, en fiambres y hasta las galletitas dulces, la manteca contiene sodio. Muchas personas se preguntan si la sal engorda o hace aumentar de peso. En realidad la sal no aporta calorías. Hay que separar lo que es un aumento de peso a partir de un aumento de masa grasa o de un aumento de líquido en el cuerpo, que es lo que puede suceder cuando uno consume muchos productos con sodio. Nuestro organismo está compuesto básicamente entre un 60 y un 70% por agua. Esa agua está en diferentes compartimentos, en el compartimento intracelular, que se encuentra dentro de las células, intravascular, en los vasos sanguíneos, y el intersticial, que es un compartimento que se encuentra entre ambos. Separados por membranas, que son semipermeables, ¿qué pasa? Cuando hay fuerzas que lo que hacen es regular el intercambio de esos líquidos. Cuando esas fuerzas están desequilibradas puede haber una retención de líquidos o edemas que se evidencian en las manos, en los tobillos, en las piernas. Para evitarlo hay que tratar de beber abundante agua, abundante líquido, alrededor de 2 litros de agua por día, evitar comidas con abundante sodio, y comer muchas frutas y verduras diariamente. Sin olvidar hacer un buen aporte de actividad física todos los días, caminatas, lo que uno pueda, ¿no? Pero siempre cualquier actividad física es beneficioso para la salud. ¡Gracias!